¿Cómo te sientes con la nominación al Grammy? Bueno, feliz porque me encanta que... Imagínense que es el primer disco que hago para los niños Que es dedicado a mi primera nieta Ahora tengo un nuevo nieto que ya tiene 10 meses Y es para los dos Y para todos los niños, por supuesto En nuestras redes sociales Mallory Alveláez pregunta Si está en tus planes volver a grabar un CD junto a tu hermana Porque le encanta como cantan en dúo Yo creo que dada la insistencia lo vamos a hacer ¿Para cuándo sería eso más o menos? Mejor antes que después Moisés Nava pregunta Considerando que tú eres psicóloga ¿Has dado en algún momento un análisis psicológico a la música que cantas? Y la psicología que yo tengo Es esa psicología que me ha pautado la vida por esta película de 50 años Porque definitivamente yo he sido más A la sociedad como cantante Pregunta Gabriela Martínez ¿Cuál es el dúo más difícil que te ha tocado interpretar y con qué canción? ¿Dúo? Ay, yo no sé No tengo idea No tengo idea Estás nominada al Grammy por un disco infantil De ese disco ¿Cuál es la canción que más te llama la atención? ¿La que más te conmueve? ¿La que más significa para ti? Bueno, es un disco muy variado Para muchos gustos Para los niños Realmente No tanto para el niño que llevamos bien Realmente para que los niños lo gusten Lo canten Lo mire Su papá Su mamá Su hermano Pero ahí hay una canción por supuesto Que no la guardé Hace mucho tiempo Que es Es un photoshop Es una canción Una música Que viene Desde 1929 Que es La música de Tepra 2 El tipo El hizo su tento De la directiva De las voces blancas Y le hizo un cuento precioso A su niña de 4 años Que era un chico Le mandarías un saludo A los usuarios de Últimas Noticias Y le regalarías una canción ¿Cuál sería? La que ustedes quieran Que yo me gustara el cuento ¿Cuál te gustaría cantar del disco? ¿Del disco? Sí No sé si no ni una Porque puedo hacer una Que siempre caso Por todas estas fechas Ok Ok ¿Cuál es? Por ejemplo Yo suelo en la mañana No sé si no me gustara Déstame Tu claridad No sé si no me gustará ¿A dónde quieres pasar si pasas algún tema lejos de mi soledad? Dile a los sueños del alma que te vuelva a regresar Dile a los sueños del alma que te vuelva a regresar Dile a los sueños del alma que te vuelva a regresar Dile a los sueños del alma que te vuelva a regresar ¿A dónde quieres pasar si pasas algún tema lejos de mi soledad? Dile a los sueños del alma que te vuelva a regresar Dile a los sueños del alma que te vuelva a regresar Préstame tu claridad Dile a los sueños del alma que te vuelva a regresar Dile a los sueños del alma que te vuelva a regresar Dile a los sueños del alma que te vuelva a regresar Dile a los sueños